Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias a todos por asistir a esta nueva llamada de la Agenda Cultural de Noviembre aquí en nuestro municipio, en la ciudad de Arco, y en el caso de hoy con una nueva actividad dentro del Noviembre Literario. Hoy presentamos el Caballero Oscuro de la escritora Ana Isabel Braza Expósito, con una presentación por parte de José Ángel Troncoso, que será quien presente a nuestra escritora de hoy aquí en esta Capilla de la Misericordia, en este acto del Noviembre Literario. Como decía, agradeceros en nombre del Ayuntamiento que estáis aquí acompañando a la escritora Anabel y también agradecer la confianza que ha depositado Ana Isabel en el Ayuntamiento y en la Delegación de Cultura para querer presentar su libro hoy aquí con nosotros dentro del Noviembre Literario. Ya saben que el Noviembre Literario es un espacio especial, valga la doble E, para las letras en la programación cultural, dentro de la programación cultural anual en la ciudad de Arcos de la Frontera. Y en este mes tan especial, como he dicho, donde principalmente nos imbuimos o adentramos cada año más y más en nuestros autores cercanos, autores cercanos que son unos atemporales y otros presentes, siempre hay sitio para incluir a otros escritores y escritoras o amantes de las letras de municipios cercanos o que estén empezando o que por alguna otra sensibilidad, bueno, tienen el encaje suficiente dentro del Noviembre Literario. Así que, en este sentido, hoy dentro de esta Capilla de la Misericordia, por parte de Ana Bel Bézex, si lo he dicho bien, vamos a asistir a la presentación de este, su nueva y primera novela, aunque está en curso la segunda, si no me equivoco, pero hoy, bueno, pues nos presenta su primera novela, El Caballero Oscuro, y para presentarla a ella, pues bueno, tenemos a José Ángel Troncoso. Muchas gracias. Le paso la palabra. Bueno, pues yo también daros la bienvenida y sobre todo las gracias por estar aquí acompañándonos esta tarde y para mí, bueno, siempre se lo digo, es un placer acompañarla cada vez que puedo en la presentación de este, para mí, maravilloso libro, la verdad, porque nació también un poquito, bueno, ahora nos va a contar cómo nació tu afición por la escritura, pero, bueno, fue una cosa ahí que se planteó en un principio y, bueno, y al final, pues, se le ha dado forma y ya está en el mercado y esperando ya ese segundo libro que tanto te están también solicitando por parte de los lectores. Y, bueno, yo siempre suelo decirlo cada vez que acompaño a Anabel a las presentaciones, una vez más daros las gracias por estar aquí porque siempre hay que agradecer la dedicación y el tiempo que las personas, pues, nos dedican, porque, bueno, es algo que realmente, pues, no vais a recuperar más este tiempo, así que siempre hay que agradecerlo. Y, nada, Anabel, cuéntanos cómo nació esta idea de escribir este libro. Bueno, yo me uno a mis compañeros y les doy las gracias por estar aquí y, para no alargar mucho dando gracias y repitiendo los mismos mensajes, os cuento. Yo realmente escribo desde que era pequeña. Empecé escribiendo los diarios propios de la edad, de qué te ocurre día a día, qué ocurre en tu entorno y luego los típicos cuentos que conocemos todo el mundo los adaptaba a mis propias versiones y conforme vas cumpliendo una edad y vas madurando, pues, vas creando historias más construidas, personajes más definidos. Y, bueno, esta idea del Caballero Oscuro surgió principalmente de un programa que yo vi en el que salió un chico contando su dura experiencia en el sentido de que arrastraba un trauma que le impedía sociabilizar con las personas, ¿no? Este chico, a los gestos cotidianos, como son para nosotros saludar a alguien o entablar una conversación normal con alguien, este chico no lo podía hacer, ¿no? Le era imposible. Y eso a mí me llamó mucho la atención y, a raíz de ahí, pues, ya empecé a crear lo que fue la historia del Caballero Oscuro. ¿Y qué significa para ti escribir? Bueno, yo, como he dicho, escribo desde que era pequeña. Para mí es una especie de terapia, digamos, como cualquier persona que tiene su hobby para descargar energía, para descargar lo que tiene dentro. Para mí escribir es parte de mí. O sea, yo no concibo mi vida sin escribir. Es como mi otra mitad, ¿no? Mi alter ego, entre comillas. Y has dicho que todo nace y surge a raíz del chico este, del programa que viste y demás, pero la historia de este chico, ¿qué te inspiró? Sentimientos, me imagino. Claro, a mí me chocaba mucho cómo puede estar una persona tan traumatizada que sea incapaz de entablar una relación social con otra persona. Entonces, sí, claro, me chocó tanto que dije yo, pues, aquí quiero yo crear una idea de un personaje que sea así, que le cueste trabajo relacionarse con los demás, que sea, entre comillas, un poco hermitaño y eso, que no sea capaz de tener amistades o estar en un círculo social. ¿Y eso es lo que has pretendido buscar en este libro, precisamente? En este libro he pretendido los sentimientos que yo... A ver, yo escribo novelas y lo que pretendo es que lo que yo escribo lo interprete tal cual el lector. Es decir, si yo quiero que el personaje sufra, quiero que el lector sufra con el personaje. Si quiero que el personaje ría, quiero que el lector ría. Sí es cierto que es complicado que los lectores, cada uno tiene su percepción y cada uno en su mente se imagina la historia de una forma o de otra. Yo pretendo tocar la fibra sentimental de los lectores, pero ya cada cual se imagina la historia como quiere o como puede. ¿Y en esos personajes que has creado para escribir la historia, hay algo de ti? Sí. Yo... Sí es cierto que me preguntan, te ves de protagonista de la novela y demás. Yo realmente no soy la protagonista de ninguna historia, pero como digo, que para mí escribir es como una especie de terapia, yo desahogo mis sentimientos en los personajes. Entonces sí es cierto que hay personajes que tienen mis miedos, hay personajes que tienen vivencias que me han ocurrido a mí, hay personajes que tienen mis sueños o personajes que tienen acceso a cosas que yo quisiera tener. Entonces el que me conoce personalmente sabe perfectamente dónde estoy en la novela, pero realmente no hay un personaje que me defina a mí, sino está un poco presente en todo. ¿Y en qué o en quién te has fijado para crear? Realmente el personaje principal surgió con la idea que os he comentado antes, ¿no? Del chico este, pero ya después fue un poco... Yo me inspiro un poco de lo que me rodea, ¿no? A acontecimientos que te pasan, acontecimientos que ves, acontecimientos que lees en las noticias, que en fin, la vida cotidiana de lo que es el día a día. Y de ahí pues voy cogiendo mis ideas y voy transformando la novela que yo quiero a escribir. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo te organizas para escribir? ¿Le dedicas mucho tiempo? ¿Planificas mucho la estructura o es una idea que te surge? No, yo realmente no soy... Bueno, te refiero a si es que matizo. Sí. Es que hace poco en una de las charlas me preguntaron, ¿tú eres una autora de... ¿Cómo se llama esto? ¿De brújula o de mapa? Y yo me quedé un poco diciendo, ¿eso qué es? ¿De brújula o de mapa? Entonces me explicaron, me dicen, no, de brújula es que te dejas llevar y no tienes una idea preconcebida y de mapa es que escribes todo, ¿no? Lo que tú quieres. Yo realmente cuando escribo una novela el tema principal lo tengo siempre organizado y el final hacia donde quiero llevar la novela también. Luego voy anotando ideas sueltas e intento que tenga un sentido todo, ¿no? Y guiar la novela hacia el final que le quiero dar. Así es como me suelo organizar. Y bueno, ¿sabes cómo va a terminar la historia cuando la empiezas o realmente...? Sí, sí. Procuro tener el final claro porque, como he dicho, estoy escribiendo una historia que se supone que continúa en otra, en otra y en otra. Entonces, los finales normalmente los tengo claros. Y el argumento principal también. Lo que surge en medio ya es un poco a libre albedrío. Hay veces que tengo muchas ideas anotadas y no uso ninguna. Me dejo un poco llevar por lo que se me va ocurriendo. ¿Y esas historias es trabajo constante o más bien inspiración? Es inspiración. Yo constante no soy porque no me lo puedo permitir. Yo no tengo tiempo para escribir todos los días y aunque tuviera tiempo para escribir todos los días a lo mejor me puedo sentar al ordenador y no venirme nada o no ocurrirseme nada. Entonces, constante no soy. Me dejo guiar por la inspiración. Y cuando tengo un hueco y tengo muchas ideas, pues me planto en el ordenador y las plasmo como buenamente puedo. Bueno, y una pregunta. Ya que tiras mucho de la inspiración, si te falla esa inspiración, ¿tienes alguna técnica a la que recurrir? Sí. Mi técnica para traerla de vuelta siempre es la música. La música y caminar con los cascos puestos y sobre todo la playa. Yo cuando es verano, que es mi época más productiva porque el invierno me aplaca mucho, pero en verano caminar por la playa con música y con casco, eso me desatasca, pero rapidísimo. Pero letras de música que te digan algo, letras que te lleguen, que te toquen la fibra y que tú de una canción puedes sacar una historia realmente. ¿Y en qué género catalogaríamos la novela y por qué lo has elegido? Bueno, a ver, la novela en realidad es una gran historia de amor, es una historia de amor, pero tiene su parte de drama y su misterio, su suspense, digamos, porque es como, es una persona que realmente está rota, entre comillas, y la protagonista le sorprende encontrar a una persona así, entre comillas, refugiado en un hotel, ¿no? Y la novela, en cierto modo, empieza con un misterio, con un suspense, en el que la protagonista quiere indagar lo que ocurre ahí. Luego se convierte en una historia de amor, exactamente, porque digamos que para mí el amor es lo que hace reconstruir a esta persona, una persona que se siente incompleta y necesita su mitad, ¿no? Digamos, yo sí creo en eso, yo. Este es el primer libro que has publicado, pero me gustaría saber si has necesitado repasar mucho y has modificado mucho o ha sido una historia que tenías muy clara desde el principio. A ver, yo soy exigente en el sentido de no retocar mucho, porque suelo primero vomitar todo lo que tengo en la cabeza y sin ojearlo mucho y la segunda lectura más detenida ya sí cambio las ideas que no me parecen bien o expresiones o si algo no me ha quedado como me gusta, pero una vez que hago esa segunda lectura que digamos es más detenida y corrijo lo que quiero, ya no lo vuelvo a corregir más, porque si ahora mismo lo leo querría cambiarlo otra vez y si lo vuelvo a leer querría cambiarlo otra vez. Entonces entraría en una espiral un poco infinita y no terminaría nunca. O sea que ahí sí soy exigente, ahí digo, mira, a ver, tal cual lo deje, así se tiene que quedar. Y para conocer un poquito más del libro, el título, ¿por qué lo has elegido, El Caballero Oscuro? El título en realidad me vino fácil porque el personaje principal, Dominic Basel, digamos, es una persona intelectualmente muy preparada, es una persona que tiene su saber estar, una persona correcta, educada, lo que se supone que sería un caballero, ¿no? Y Oscuro es por ese misterio que le rodea, ese pasado que no se deja definir del todo hasta que no va llegando hacia la mitad, es el aura, es su aura, digamos. O sea que el título le vino dado prácticamente al personaje, no lo tuve que pensar mucho. Además vemos en la portada que aparece otra frase, ¿no? De Destinos cruzados 1. Cuéntanos un poquito eso, ¿qué significa? ¿Estamos ante una saga? ¿Continúan las segundas partes? Pues mira, a mí me preguntaban, ¿está escribiendo una saga? Y yo, sí. ¿Está escribiendo una serie? Y yo, sí, sí. Y yo, pero llegó un punto en que dije, bueno, habrá una diferencia entre saga y serie. Sí, entonces, bueno, indagué, la serie es, digamos, los tomos de libros en los que una historia te la cortan de raíz y necesitas un segundo libro para que continúe, ¿no? O un tercero para que tenga su desenlace. Lo mío es una saga. Quiere decir que cada libro es autoconclusivo, tiene su principio y su final. Sí es cierto que los personajes secundarios van teniendo su propio peso y cada libro tiene una historia de los que se van entrecruzando en cada novela. Nos has dicho al principio, has comentado, que, bueno, misterios, romances, ¿otro tipo de historia que te gustaría escribir en un futuro o siempre en esta línea? No, a ver, el romance fundamentalmente, no me salgo de ahí. Sí es cierto que esta saga, yo empecé escribiendo libros de época con un marco histórico concreto y esta saga, entre comillas, es actual, ¿no? Cuando acabe con ella sí me gustaría retomar los libros históricos que tengo y acabarlo. Y sí me gustaría atreverme en un futuro ya muy lejano con la fantasía. Lo que pasa es que eso no es mi género, no soy yo muy de crear un mundo ahí fantástico y real, pero sí me gustaría atreverme para ver si se me da ese bien o si soy capaz de hacerlo. Y para conocerte un poquito más, cuéntanos algún libro de otro autor o autora que te haya marcado o especialmente te guste. Yo no tengo autores favoritos, ni digo, o sea, a mí una historia me tiene que gustar por el contexto que tenga, por lo que cuente, digamos, y cómo lo cuente, ¿no? Sí es cierto que últimamente al tener menos tiempo me dejo llegar mucho por las recomendaciones más directas y demás, pero hoy os voy a hablar, por ejemplo, de uno que se llama Flores en la tormenta, de Laura Kinsey. Este libro es un libro histórico, pero quitando la historia de amor que hay entre los personajes, lo que me llama la atención de este libro es la falta de conocimientos médicos de la época. Este libro trata de un duque que le da lo que hoy conocemos como un nictus, pero en aquella época no se sabía, y lo interpretan como que está demente, ¿no? El duque era muy inteligente, se le daban muy bien las fórmulas matemáticas, y lo internan en una especie de centro psiquiátrico y entre todas las familias lo quieren declarar demente para quedarse con sus propiedades y demás. Y me resulta muy curioso cómo él, siendo consciente de lo que le ha ocurrido, pero el ictus le deja incapacitado para comunicarse, empieza a intentar comunicarse, decir que él está bien, pero empieza a intentar comunicarse a base de las fórmulas matemáticas. Y solo hay una chica ahí que entiende las fórmulas matemáticas que él está escribiendo. Entonces, esta historia me resultó curiosa en el sentido de la falta de conocimientos médicos de la época, de no saber que una persona estaba en sus cabales, intentarlo por la cara en un centro psiquiátrico y despojarle de todo y declararlo demente, ¿no? Y hoy, pues, he querido hablaros de este, que es muy curioso. Bueno, y mi última pregunta, ¿qué le dirías a esas personas que piensan que si tiene sentido escribir en la época actual con tantos avances tecnológicos como hay? ¿Qué le dirías? Yo, basándome en cómo yo me siento al escribir, yo creo que escribir ha tenido sentido siempre, históricamente hablando, y tendrá sentido siempre, toda la vida. O sea, a la gente que le gusta leer y escribir le gustará siempre e inculcará eso a sus hijos y yo me imagino que eso no tiene una fecha de caducidad por mucha tecnología que se avance. Cambiará a lo mejor los formatos, como ahora es verdad que hay e-book y hay formas de leer distintas, pero las letras y la escritura y las historias, eso no creo que muera nunca. O sea, que escribir siempre tiene sentido. Muy bien. Pues, vas a pasar a leernos un fragmento, ¿no?, del libro. Bueno, yo he elegido este fragmento, realmente lo he leído alguna que otra vez. Las personas que leen el libro les gustará más uno u otro, pero yo he elegido este especialmente porque es un flashback de uno de los recuerdos del protagonista y, bueno, para situaros un poco, entre comillas, creo que estoy repitiendo mucho entre comillas, ¿no?, pero bueno, es lo que hace. Para situaros un poco el pasado de este personaje y lo que arrastra, ¿no? Entonces, he elegido este fragmento. Espero que os guste y que me comentéis qué os parece. Había perdido toda esperanza de volver a ver a su padre. Desde que lo dejara allí, se había intentado autoconvencer de que había sido un error. Su padre volvería. Estaba seguro de ello. Pero a medida que pasaba el tiempo, la tristeza dio paso a la ira. Él, que se había regodeado pensando en que su padre jamás lo abandonaría, que en el fondo era el único que lo amaba, había descubierto que lo habían recluido allí como a un perro. Era un estorbo para todo el mundo. No entendía nada a su alrededor. No sabía por qué le había tocado vivir aquella pesadilla que nunca llegaba al fin. ¿Es él? De nuevo los cuchicheos. No salía nunca de su habitación, estetuando cuando lo obligaban a practicar deporte. Al principio se negaba. Después de los castigos oportunos, tuvo que admitir que el extenuarse le venía bien para descargar su ira a duras penas contenidas. Sí, es él. Dominic giró la cabeza para contemplar cómo dos muchachos hablaban tapándose la boca para no ser oídos. Eran mayores que él. Le miraron con desprecio y se acercaron a él. Se quedó quieto, con la pelota de tenis apretada en la mano. Así que tú eres ese del que todo el mundo habla, ¿no? Le dirigió una mirada interrogativa. Sí, ese que mató a sus padres. Dominic levantó las cejas con asombro, cosa que envalentonó al chico, que dándole un codazo a su amigo lo corroboró. ¿Ves? ¿Qué te dije? Este es el asesino, al que llaman demonio. Aquella palabra penetró en su mente liberando toda la ira por sus venas como una quimera y sin percatarse de nada se abalanzó sobre el muchacho arrojándolo de espaldas al suelo. Era mayor que él. De sobras tendría más fuerza. Pero algo en la mirada de Dominic le asustó y no hizo nada para defenderse. Al contrario, su adversario no desaprovechó la oportunidad para desquitarse. Le introdujo la pelota de tenis en la boca apretando los dientes con furia. La ira le hizo molverse el labio y notó el sabor metálico de la sangre recorriéndole la lengua. No cesó en su castigo. Le golpeó una y otra vez, más y más fuerte, hasta contemplar que el chico no se movía. No le importaba. Siguió y siguió hasta que se vio apartado violentamente por los profesores. ¡Dejadme! ¡Dejadme! Fue encerrada en la sala de castigos, completamente acolchada como si se tratase de un demente. Se quedó de pie en medio de la habitación mirando desde su posición a los pares de ojos que se asomaban por el cristal. Una sonrisa acudió a sus labios. Se hizo más intensa hasta que finalmente se rió. Una risa histérica que llenó de pánico a sus espectadores. Tenemos que hacer algo con él, dijo uno de sus profesores, que observó como alguien se acercaba. O se lo lleva usted o lo internamos en un psiquiátrico. Es obvio que ha heredado la fragilidad mental de su madre. Jefferson se asomó al cristal y observó su interior. Aquel niño de tan solo siete años teniendo en jaque a todo el internado. La boca llena de sangre, la mirada desafiante, la risa descontrolada. Suspiró. Le había jurado a su padre que cuidaría de él y había renovado su juramento sobre su tumba. Pero que Dios le ayudase. No sabía cómo hacerlo. Bueno, he decidido elegir este fragmento. No sé qué opináis. Me gustaría que contarais vosotros algo, si tenéis dudas, si queréis saber algo. O que os ha parecido, simplemente. Público, público. A ver, a ver. Bueno, lo primero he dado a ser la buena buena, porque es una novela que engancha desde el principio con el momento de ser un paciente. Y alguna duda de la misma portada, la pregunta que fue un poco como alguien que dice, ¿no? Porque, ¿qué había sido una mujer a la que tiene en la mano porque tiene que ser un paciente? Pero el propio joven a la gran regla, la que pensar que es la mujer que ama, como pareja. Y después, ¿qué es una cosa muy distinta? ¿Tienes mucha intención? ¿La pregunta de la humanidad? Hombre, la pregunta es directa. Lo que pasa es que sí que es cierto que juego con el despiste de las personas. Sí, realmente sí lo digo y es spoilear, ¿no? Como se dice ahora, chivatear de toda la vida. Pero sí lleva mucha confusión porque todo el mundo va directo al decir, la persona a la que tienes que amar es tu pareja, pero realmente no tiene por qué. Tú no tienes esa obligación de amar a una pareja. Pero sí tienes esa cosa de amar a alguien incondicionalmente, ¿no? Yo creo que, sin decir nada, lo he dicho todo. No voy a recalcarlo. Pero sí, los que lo leen, pues la respuesta está en la historia, ¿no? Se dice. Una pregunta, no duda. No, yo decía que tenía mucha ganas de verte. Porque la verdad es que a mí me juzguía la duda de saber en qué me ha inspirado en una mujer. Me la voy a estar contando ya como así. Me quedo tranquila porque la verdad es que tenía mucha inquietud de saber que eres tan joven, ¿no? Es decir, qué ha vivido, qué ha escuchado, qué le has dicho, qué maravilla. Esa novela tan potente, la verdad. Porque te engancha, sobre todo, por eso que te engancha desde el principio y te quedas con mucha cara de decir, bueno, esta es la cara que tienes. Y a mí me pasó lo mismo con la pregunta. Yo tenía claro que a ver, 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 ¿qué le han hecho, no? Que le ha hecho la antigua ex o algo. Pues bien, rarísimo. Vamos, luego me di cuenta que estaba completamente equivocada. Pero vamos, completamente. A esta historia le sigue El Caballero Dorado, que ya está en producción, seguramente saldrá en verano. Y, bueno, es que sí que es cierto que todo el mundo a mi alrededor se ha sorprendido. Todo el mundo, ¿de dónde ha salido ahora de repente tú, escribiendo? Es que yo he escrito realmente siempre, pero soy una persona muy tímida y nunca me he atrevido a sacarlo hacia afuera, ¿no? Y a base de convencerme y empujarme y empujarme, bueno, él lo sabe, que he estado años por decir, lo publico o no lo publico. Y al final decidí dar el paso y todo el mundo se ha sorprendido por eso, ¿no? Porque quien me conoce no se espera de que realmente yo en mi casa escriba. Mira, mira, esta chica normal y corriente y lo que escribe, ¿no? Pero, bueno, esas son las sorpresas que da la vida, ¿no? Bueno. ¿Y con qué edad es el programa este? Pues esta, ¿de qué data? ¿De qué data es el programa este? No me acuerdo. No, me vi en eso hace bastante tiempo. ¿El programa era del 90 y algo? Sí, 98, 99, puede que sea. Podría tener 16, 17 años aproximadamente. Perfecto, yo dije, si escribes, porque que sé ahora, lo que estés haciendo ahora, no me lo puedo imaginar. Sí. ¿Qué deseando? Que salga. No os preocupéis, que está en marcha también. Esta mañana me preguntaban en el programa, en una entrevista que hice en un programa, que cuántos libros tenía la saga. Yo estoy escribiendo el séptimo. El séptimo va enlazado, es que van todos entrelazados un poco. Algunos son en la misma línea temporal y otros en la perspectiva distinta y otros no. Otros son los secundarios, que tienen su propia historia y demás. Pero, claro, yo estoy en el séptimo, yo, si gusta y engancha, pues seguirán saliendo hacia adelante. Y si no, pues no dejaré de escribir nunca, porque ya digo que forma parte de mí, así que seguirá estando ahí. Y tú, por ejemplo, cuando vas a los sitios y… porque yo, por ejemplo, una chica que me va a acompañar y me dice, es que he visto un libro, es que no sé qué, es una pregunta. Es que un caballero, caballero, que era el discípulo, que ella fue y me dice, ay, tú también, no sé qué. Y yo como que me emociono, por eso es, me imagino que si tú vas a los sitios y ves un libro, a tu satisfacción, ¿cómo se dedique? Yo estoy ahora mismo viviendo, como se suele decir, un sueño, ¿no? Hay veces que las chicas así de todas partes de España me escriben, ah, lo he leído, reseñan, suben las reseñas de sus opiniones a las redes y todavía me parece como muy increíble, ¿no? Hacen su unboxing, que se llama, que es cuando compran el libro, lo desenvuelven en casa, lo enseñan a cámara y yo lo veo y digo, madre mía. Entonces estoy viviendo una especie de nube, la verdad, mucha ilusión y es cierto que a veces te pilla que dices, es que no me lo creo. Gente de todas partes que te digan cosas, pues es una sensación muy agradable, ¿no? Muy, muy increíble. Yo es que estoy viviendo entre… ¿Otra vez? Ya se me va a quedar hoy, hoy se me va a quedar. Viviendo un sueño ahora mismo. Sí que es duro porque no es fácil, pero como es algo que me gusta hacer, no le veo la parte del sacrificio. Lo veo más como la recompensa, ¿no? Y lo que me aporta es siempre más bonito que el sacrificio que yo le tenga que poner. Pero sí que es bastante increíble que la gente y las chicas por las redes te hablen y te digan. Bueno, ya has dicho de toda España, pero sabemos que en Latinoamérica el libro parece ser que está triunfando bastante. Sí, sí, eso sí que ya me dejó un poquito, bueno, un poquito muy sorprendida que allí en Latinoamérica a través de WhatsApp y el e-book, sobre todo, ¿no?, porque el físico les cuesta a ello más, pero sobre todo el e-book por Amazon, que Amazon está ya en plan internacional, lo leen y me mandan mensajes de, bueno, de Perú, de todas partes, que yo digo, chiquillo, ¿cómo ha llegado mi libro ahí? Pero es increíble, es una sensación fabulosa y que sí que es verdad que gusta. Cuando sacas algo con esa incertidumbre de saber si va a gustar o no va a gustar y ves que hay una aceptación positiva, la mayoría, pues, claro, la agradeces infinitamente. ¿Y con qué personaje te quedas de todos los que salen? Porque, bueno, la contraportada parece una niña, muy importante. Yo me quedo con la niña. Para mí, en esta novela, el personaje principal o el que tiene más peso es la niña. ¿Por qué? Porque ya cuando eres adulto te dejas llevar por los prejuicios, por los apellidos, por las posiciones. Esta niña es, digamos, el concepto de la inocencia infantil, ¿no? La niña no sabe quién es él, no sabe si es un empresario de éxito, no sabe su apellido, no sabe nada. Lo único que está viendo es una persona que está sufriendo y la quiere ayudar, simplemente. Entonces, a mí, el personaje que más me gusta es la niña porque es como pura, ¿no? Ella es limpia de pensamientos, de prejuicios y de historia y lo que quiere hacer es tenderle una mano a una persona que está pasándolo mal, simplemente. Entonces, para mí, el personaje fundamental es la niña. Yo os preguntaría a los que lo habéis leído, ¿qué personaje os gusta más? Yo te voy a mostrar que hay dos datos de la niña. Usted es todo indefinido de la compañía que la puede ver. Una de ellas es la doctora de mi niño. Y estamos hablando porque el niño resulta que tiene de misión atópica o atípica. Entonces, que te lo diría, que es que el pronunciar, o hablar, te empujas los dientes, ¿vale? Para darlo, te empujas. Que le tuvieron que poner un arquito, pie en la boca. Entonces, mi niño, pobrecito, mi niño con 100 años pronunciaba, claro, hasta que sacó tu culo. Y adentro, la madre más mala del mundo, le digo, me vas a aprender a pronunciar y soltar. Y se va, que mala. Totalmente, va. La renombre de la niña, ¿no? Y dice, ya. Y tú, ¿por qué la has dicho? ¿Se nombré? ¿Dónde has sacado? Yo hablando con la doctora de mi niño. Y le digo, ¿qué quieres decir con el libro? Y a partir de la noche, ¿no? Y como tiene la... Y cuando pronuncié, nos pronuncian todo. Y ahí ya, la persona con la curiosidad, ¿qué libro es? Y se lo deía y dice, oye, ¿tú también? Le digo, ¿por qué? Porque aquí están todas con el libro este. Que sí, tan de la gente, ¿no? Que te va a gustar, potrármelo, ¿no? Y yo he escuchado ya varios comentarios aquí en la de esto del colegio. Y dice, ¿y qué me quedó? No ha salido su muchacha, que os tiene a toda tan... Tan enganchado. Y después, para... La conversación, pues, vamos, que si no llegamos a poner el aparato al niño, no sale la historia, ¿no? Pero, claro, es que el problema es el tragar. Y si pronuncias ese nombre, ya... A mí me dice, la última charla que tuve, había un club de lectura, eran como 15 o 20 mujeres que leían y tal. Y algunas tenían su fe ahí inquebrantable en que los nombres tenían que ser españoles, en que la historia tenía que ser una ciudad de España porque si no ellas no lo podían concebir. Chiquilla, ¿por qué te inventan nombres tan raros? ¿A dónde saca los nombres? Los rebusco, los rebusco. Sí que es verdad, hombre, si es un nombre difícil y rebuscado se te queda más en la cabeza. Que un Pepe, Juan o Luis, estamos acostumbrados, ¿no? Y me gusta rebuscar nombres, no sé, a veces busco el significado del nombre de conciencia y a veces simplemente por la sonalidad o por, no sé, los rebusco un poquillo. Y la mujer esta, la pobreza, que no, que no. Que eso tenía que ser nombres españoles y ciudades españolas porque ella quería ver la historia en las calles y en los sitios donde ella conocía. Así que me resultó curioso. Pues respondiendo a la pregunta que has hecho de qué personaje nos quedaríamos y demás, hay uno que no se ha nombrado ni nada, pero que tiene un peso muy grande en la historia y es una madre. Hombre, claro. La madre, la madre, la artífice de todo. Más que pasó lo que pasó, ¿no? Bueno, todos los monedos, ¿no? Un monedos, claro. ¿Qué crueldas más tarde? Ya que estamos aquí, ya que lo hemos leído, los que estamos aquí, vamos a chivarlo, ¿no? No se hace spoiler ni nada, ¿no? Yo me dijeron, ¿qué te has inspirado? Digo, pues en todo lo contrario a lo que es una madre. No hay más vuelta de hoja. ¿Qué es una madre? Todo bondad, todo dar sin esperar nada a cambio, todo, ¿no? El amor más infinito y más puro y más transparente es de una madre. Pues dije todo lo contrario. Se acabó. Vamos a quitar el contexto de madre. Así que, sí, hombre, claro. La madre no aparece tal cual, pero sí es la que origina toda la historia. Sin la madre no tenemos el libro. Pero, ¿cuál es el personaje con el que os quedáis y que no lo habéis dicho? Yo, para mí, la línea es muy importante. Porque es que es tan intenso el libro que en muchos momentos que la niña hace, pues, es inocencia, es locura, es mucho humor, muchas veces, es comprensión. Tiene todo el otro lado positivo. Digamos que todo eso a veces se emociona en los momentos tan fuertes. A mí me han llegado a decir que, porque, claro, el libro tiene la letra normal, ¿no? Y luego tiene la letra incursiva cuando aparece el pasado de él, ¿no? Y a mí ha habido lectores, lectoras fundamentalmente, que me han llegado a decir que cuando cambiaba la letra cursiva se lo saltaban. Decía que no podían leerlo. Que habían leído algunos y otros no. Y digo yo, hija, si no te lo lees, eso no tiene el otro, ¿no? Pero hay lectores que me han dicho que no, que cuando cambiaba la letra ya sabían lo que iba a venir y se lo saltaban. A mí me faltaba, porque yo necesitaba saber lo que era así o no. Entonces, ¿y? Sí, es que en realidad... ¿No había que leer la letra? Claro, en realidad vas leyendo y tú vas descubriendo al mismo tiempo que la protagonista, ¿no? Realmente la protagonista tiene esa curiosidad por esos cambios de este personaje. Y bueno, y la niña es que lo deja a él totalmente cao y descolocado en todos los sentidos. Yo creo que la niña es realmente la que lo trae a él por la calle de la amargura, como diciendo. Pero sí es verdad que sin los flashbacks no se entendería al personaje principal. Porque hay gente que me ha dicho al principio que el personaje principal no le gustaba, lo odiaba y lo habían cogido como inquina. Este hombre no nos gusta. Y si realmente al final acaban entendiéndolo al mismo nivel que lo entiende la protagonista. Así que son necesarios los flashbacks. Bueno, ¿nos puedes adelantar algo del segundo? Un poquito, sin desvelar mucho. A ver, yo escribo, como he dicho antes, historias de amor, pero con sus dramas. El que haya leído este, las pinceladas del segundo sabe más o menos por dónde van a ir. Y si la han leído ojeando bien las reacciones de la... Porque en este caso sería la tía de la protagonista con el amigo de él que coincidieron en el internado, como he leído antes. Pues entonces la historia va a girar entre ellos dos, ¿no? Y bueno, el argumento de la historia del segundo es que ella realmente es una persona que se ha construido a sí misma y no quiere saber nada absolutamente de los hombres. Ella se limita a trabajar y él, digamos, que da una imagen, se esfuerza por dar una imagen que realmente no es. Entonces está como escondido en sí mismo y tiene como muchas máscaras. Entonces el argumento del segundo libro va a girar en torno a eso, en torno a como dos personas que tienen muchas máscaras porque esconden su verdadero yo, van a ir quitándose máscaras el uno al otro hasta llegar. A conocerse lo que esconden, ¿no? Lo que les da miedo, digamos. O sea, básicamente va a ser el argumento del segundo libro. Muy bien. Bueno, pues... Si hay alguna pregunta más... Pues nada, pues lo dicho, lo que hemos dicho al principio, muchísimas gracias. Y sobre todo por dedicarnos vuestro tiempo. Que tan valioso es. Gracias. 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 Gracias.